Música ¡Gracias! 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 Ya ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tiene que ir tranquila también con las macetas, ¿no? Sí, no, no... Pero mal, ¿eh? Que a mí me gusta, siempre voto por ellos, pero... Y nada, vendía ropa, pero ya llegó un momento, el chabón hizo una tal carrera política que... No trabajó más. No me laburó más, boludo, sabés, creo que es... Ah, y después... Ah, después de ese me acuerdo que había un tarado... Chico. Ah, no, no, yo iba a decir el plan. El plan. Ah, del Córdoba. Ya me están pegando... Ah, concha, qué madre, ¿qué sos seguro? Sin ofender a vos puto. O sea, o va a pegar o va a llevar para las cámaras. Claro. Y a la gente ya le parece, viste, como... Es cierto, fíjate. Como esto de las vacunas están en garim, que se te va a finalizar. Pegan las fichas, lo ponen en diario... No, pandemia es una cosa que todavía no nos damos cuenta de que... Se pague más a... A la deuda que el sistema de salud me parece tremenda. Si, pasa que estamos tan devaluados, viste, que... Claro, y le pagás 5 mil millones de dólares... Y ya... Es una banda, ¿me entendés? Es una banda... Este... Este... Es el momento que mínimamente... Cantar la cabeza sin ser una cosa al otro mundo... Te la bajamos, ¿eh? Sí. Este... Creo que estamos de... SS... No, imposible saber... Pero por eso, imagina... Por eso me cancé... Este... 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 Gracias por ver el video